Todo esto dice que la meta y timbre puede usarse para curar cosas básicas de diamante pero no se puede usar para curar cosas que no son estándar, como los clevers y eso. Ok, eh, ojo, ¿qué bonita es? Básicamente es que se puede usarlo para moverse. Eh, ¿a qué bonita es? Había faltado eso, ¿no? Sí. Sí, sí. No tengo idea, ¿no? Ah, claro. Ah, porque tenemos que poner las cosas estas. Las llaves. ¿Ya completamos toda la zona ahí? Sí. Uh-huh, eran dos aves. Ah, pero ¿cuál era un cuatro? Eh, sí, está en el tres. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no, no. ¿Aventó que no pas varios efectos? Even esa tenía un cebo Tu voila. Ah, no me causa un tubile. ¡Aventó! packando un shock chaco, yo, suggestion todo el duro que estaba haciendo significa un ratificador. Tengo 6 seminalas y yo hubiese podido hacer 17 Igual la cae con simulacrum Igual lo hice bien ahí Pensé que estaba convencido que es trasciente ¿Tenemos para bloques? No, este es 7 ¿Qué pasa? ¿Cuántas maneras tenemos? Seis Seis, claro porque perdemos uno, te acordás que exploté una Y a todo esto podés botar el libro acá Vuelta ¿Dónde? El libro Bueno, gracias Esto me va poniendo nervioso Ah, hay todo esto, ¿no? No llevamos el libro acá, ¿no? Bueno, no, ahí ya es creo Bueno, ahora tus espectadores ya saben cuál es cuál Solamente tienen que pausar 50 veces por segundo el vídeo para saber qué libro estás leyendo Hacer saltos emocionales ¿Emocionales? No puedo creer estar tanto Faltaba Como si íbamos rápido a la zona esta Esta de acá No, justamente esta de acá no No Como estamos muchísimo No, HP HP Si ¿Qué pasa? Vení para acá Ani Creo que no, creo que es animal Es la outer house esta va a ser Estás enfrente me parece Ahí está, ves allá Hay un puentecito por ahí está, ese puentecito Por abajo, pero abajo O sea, todos los lugares que te esquiro para animal es la otra House O sea, están Horrible pareció esta zona, que pensé que era más fácil que el amarrón Creepers No lo sé O sea, tanto me tramo esta zona Es que no es que hice eso en el interior, la puta madre No es posible Voy a poner en la oscuridad ¿Puedes poner en la oscuridad? Ah, claro Esta era la zona más anterior que simuló el florence No, no te vas a encontrar otra vez los hongos especiales hasta el final Hasta la última intersección Cuidado que Ay, 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 Dios Cuidado que los Heepers aguantan más Sí, me cago en el disco La fuck te he dicho El fan ¿Qué pasa? ¿Dónde está? What the fuck? Estoy muerto Hijo de puta El Phantom, pero... ¿Viste lo que me acabas de hacer? No, me te tepea el Phantom Me te tepea Me tepeo de nada El hijo de fruta El hijo de fruta me tepea el lava Todo esto, para, me parece que cambiaron los esqueletos Antes te tenían unos 29 millones, ¿no? No Te ponían, eh... Eh... Bah, además de tener, no más 400 millones Me vuelvas a pegar Además de tener no más 400 millones, eh... Te ponían... Evitación A menos que... A menos que... A menos que... Sean otros esqueletos Cuidado que es un pelota tuyo Listo A menos que sean otros Estos... Eh... Eh... Arqueros Recuerdo yo, eh... Están volando estas... Ok, son estos No cambiaron nada, eh Chau Y... No... Mátame loshp dettos, por favor Gracias Jajaja Gracias Tengo que ya volver a volar Tengo que ya volver a ir No te septo Tengo que ya estar DRUMBA No te septo Nihan Tengo que ya! shadows Tengo que tener Voy a volar ¿Dónde están los sequeletos ahí están? Ay dios Una mala idea hecha la vida La visión fue, un día, dijo Los shulkers, la limitación de estos los shulkers son bastante molestos Y si se lo pongo a un esqueleto ¿Será menos molesto? ¿O será más molesto? Y dijo, bueno, es más molesto Me lo quedo Y se quedó tan pancho A ver todo esto, tiro el TP acá que tengo que seguir a reparar Vale, yo quería volver a jugar las pociones de vida Que por lo visto voy a necesitar No puedo, bueno, sigo acá No, no hay cargas ¿verdad? No Ok Pensé que como dijiste que volvías Pensé que había visto que había cargas Yo sabía que no teníamos cargas No, no hay cargas Supongo que ya estaba ningún tipo Ejid Es un bicho que se muerta y puede ser. No, tipo un bicho con dos espadas. ¿Este? ¿El trickster? Si. No, es un bicho normal de la zona. Si mete ese tp atas tuyo. No, no, ese no, ese no. Ok, no sé cuándo lo hace. Ok, a ver si me voy. Si ese es trickster es el que atas tuyo, eh. Y si no, no sé cuándo lo hace. No, no, no. Probablemente no era ese. Ese... Había también una elite que invoca bichos. Son bichos como Rosita. Y después esos son mis pequeños. No sé cuándo estás hablando. No sé cuándo. No, no, ok! Mi flash. Creo que está biendo que en este flash. Creo que está biendo recién. Ok, ese bicho no lo vi todavía. No sé cómo lo visitamos al lado, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el puerto? ¿Dónde va a la puerto? ¿Dónde va a la puerto? ¿Qué pasa con el puerto? Todo esto, la cosa esta de... De los libros, el puzzle ese, que últimas nos costó mucho más Sí, igual acá me costó bastante también Te iba a dejar hacerlo vos completamente solo, pero después dije, no Me corta yo un poco, ¿no? Vamos a estar ocho años Quizá no darte las puestas directo, directamente, pero... Con el mismo cabal de la zona O sea, por eso te traje el... Sí, por el momento me pareció más fácil, agarré con el TP y empecé a moverme diferente Yo voy a decir, ok, listo, esta zona es esta Ya, perdón Esto es más fácil Si vas a caer yo estoy para el 5 No, yo ya estoy Ok Sí, para, me deja la Zucrabux Y más, no sé si la tiré del suelo Aguero, un segundo Esto no es la costumbre de... olvidarme de agarrar Yukebox O más que olvidarme, no asegurarme que esté en mi inventario Ah, lo dejé en el suelo, perfecto, si, genial Bueno, en el suelo Plan, eh, bloque Eh, ¿qué? ¿Si tirado? Bloque No, no tirado, no, no, la cosa es ni los llegar a picar Casi tengo un TP directo a base La base ni la llegué a picar, estaba ahí, muy puesta Ah, bueno, si, no, pero es mucho mejor Pensé que era de... Si, si, es mejor Pero es en plan... Soy tonto Soy tonto que, literalmente, ni piqué bloque Y me lo llevé Sojo Ahí hay una lana donde lo... ¿El canal de bloques? No sé, creo que eran Pues estamos buscando esos bloques con eso ¿Sabes esto? ¿Viste contra el bicho este? El que se hace inmortal Después de un rat, después de que le damos 100 de daño Y tienes que dejar que le spawnen, básicamente Después tiramos una congelación Y se queda ahí, básicamente El tiempo suficiente como se muera solo Te vas a dar cuenta cuando Cuando está en modo morirse Porque la pechera desaparece Se rompe la pechera Ok Casi me muero eso Tiene un esqueleto, tiene un punch La posada es tanto poderoso punch Pero eh... No, todos los esqueletos tienen punch O sea, los esqueletos normales que exponían por oscuridad también Van a tener punch La empie ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? No, claro. Este es el pede Si es loco El piso de este ICP No me puse la madre, ¿estás esperando? ¿Lo pasó? Eh... ¿Lo pasó? Los esqueletos me promavoraron. Es horrible. Tráeme una silita porque yo se te voy a acabar volando. Ok. ¿Qué pasó? No, eh... Me venía un phantom de estos mientras estaba yo en el aire. Y antes de saber dónde iba a mandar. Quizás me salvaba y me dejaba en el suelo. Quizás me mandaba y me metía a morir otra vez a lava. Si sea como fuese, no tomese el riesgo y lo bote. Oh, le dispare por lo menos para que me deje en paz. Ok. Es que no estoy diciendo ya. Es todo, boludo. Te vi ahí utilizando y le dije sos un peces tío damn. Ya, iba sobre esta sota y rompé ese spawner encima. Bueno, bien, ¿qué pasa si tiras? Sí, tengo que ir. ¿Qué joder? Qué joder. Estaba subiendo la cosa y me pongo un phantom, que es más desorientado que no sé. Ay, Dios. Estaba desorientado que parí. Me cago en todo. Voy para arriba. Claro, yo quedé delante, pero no pude. No, que me dejaron delante de que pasara elérico. Yo no, ahí no. Encima me dejaron desorientadísima. Dios, esos phantom son horribles. No puedo matarlos encima. ¿Cómo, boludo? No puede ser. ¿Qué pasa? No puedo jugar. ¿Vas a llegar o no estoy? No, está seguro por lo menos, está feliz. Sí, sí. Puedo haber sido peor. La verdad que sí. Es que, vos te te peor literalmente. O sea, no... O sea, estaba acá... Estaba acá y me te peor literalmente al lado contrario. A ver, voy a intentar subir a este lado. Va a ser como ocho meses que estoy intentando subir y no puedo. O sea, me te peor literalmente a donde estás intentando subir. O sea, me te peor literalmente a donde estás intentando subir. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... El... El gol. Ahora que tiene sentido que este desafío es el de la 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 de Con, ¿qué es esto? Listo. El bicho ese, el elite, en lugar de tirar tientecitos, de estos, te pone un círculo mágico en el suelo y si te pegas salís volando, te hace daño y salís volando, que es lo que te acabas de poner, mientras te preguntaste por qué estáis volando. No, es que no vi de bicho, fue como ese ahí volando. Ya, 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 porque el bicho se estaba medio muerto. No, 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 no. Ok, ya está ahí. Hay que bater a los phantoms para que no nos te empenan al infinito más allá. me lo miro un poco aca para que no se ponen bichos al frente mas alla y como ya estoy ok a ver y 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 ¿Tenemos protección mejor a todo esto? Tenemos protección 4 Ok Y ¿Carbón? Tenemos bloque de carbón yo estoy bastante en la madre con el bloque de carbón ¿Carbón? Sí Eeeh Tengo lo tengo en el carbón acá Y en el cofre de carbón hay 20 también se agarra... ahi esta y madera se lo he viajado aca asi esto toco 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 y hay que poner en posición 4 si ya romper bastante rapido armadura pero bueno igual y de modificador que tenemos vida y amotón no se 50 cristales, tengo 50 cristales tengo pero no, no lo he Ok, yo ya estoy Eh Lo que si me faltaría quizás es madera Pero tengo algo de antocho todavía Ahí había, había madera No había madera Si? Ah claro en el cofre de madera, que tonto No se porque siempre le buscan en el cofre de bloques Quizás porque tenemos 59 cherry wood en el cofre de bloques O sea Esta es la madera y la madera Esta es la madera, no sabes en la cocina con madera Es un skrije de la madera Ok, bastante bien Me encantó tu kill final además Que metiste a ese bicho vacío y ya está Es un poco como la kill final que yo hice al sensei este del Magpour Que lo tiré a vacío y a vos con él casi Si Como hacía bien, pero bueno A ver para ser justo ese bicho se cayó vacío Yo mucho lo podía hacer, a partir de ahí Además, creo que te avisé Ah mía, me proteccion 2 y el foreign 4 Te voy a dar esta zona porque saben que te vas a caer mucho Te avisé antes de que caigas vos O sea, antes de que caigas el salto ¿Te parece? Creo que llegué a avisarte Pero te avisé un poco en plan No, una, no sal Dije no Y vos salté Igual también Menos mal que tenías la manita de TP Y que era el último salto Porque no llegas al último salto y te morías Lo gracioso es que el anteúltimo salto Lo hiciste un segundo antes de que se acabe el tiempo Antes de que te salga el cartelito O sea, saltaste e inmediatamente apareció el Ok, murió el bicho ¿Cómo murió el bicho? Ah, el bicho este No, pensé que había pasado algo ahora Por eso me quedé como Ok, acá está el TP What the fuck? Pues que me dio una espada ya, ¿no? ¿No? A mí me ha gustado Al mí me ha gustado Voy a buscar HP Ok Estas iluminando muy bien porque no queres que ponen un Keeper Si Esos que acá ponen Keepers estéticos de gratis, o sea Como si fuese Keeper normales que ponen a la oscuridad Tengo menos recuerdos de escena, parecía fea Acá había un mago Había un mago que te da una... Que te pone una barrera, que no te podías escapar Ah, uh, es verdad A mí me acuerdo Y va a aparecer pronto además Creo que es ese, bueno A ver Sí, es este Sí, es este Este bicho es anti-Ruggero básicamente Me parece, boludo, pero te pude matar porque te pude agarrar muy mal Te agarras con un Keeper ético y ya está Te hundió Estás muerto Y no te es escudo, así que tenés que poner un bloque Estás muerto porque... O ponés un bloque O quizás salís volar y... Si el Keeper no te mata, te mata... Eh... Knockback Te tiene que ir para atrás 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 Ok, igual... No me interesa tanto, cambio... Claro O sea, atrás de la madura hay rompible A cambio de... Hay que fijar un nivel de protección Claro Y la verdad, para mí no vale la pena Sobre todo porque te dan con una madura de diamante ya Y por general no te preocupas tanto ya por... Acá... Acá me había matado el bicho ese guardo Igual es ponía abajo también Ah, lo que podés hacer, claro, es... ¿Viste ese bicho? Si Eh... ¿Lo congelás? No, no, te pones... No, no podés congelarlo Podés un elite Lo podés lentizar Pero no podés congelarlo Lo que podés hacer... Uy, ah... Sí, está muerto Bien No, lo trajiste Eh... Ok, no quise a... No sé qué se hubiera hecho Ok Ok, yo me salvé Porque... Hay un bloque en medio entre el creeper y yo Y esa es la peor combinación encima Eh... Básicamente sí Eh... Poné el bloque en medio Intentar que el creeper explote de otro lado Y... Hacer lo posible por su parte de la vida Lo que te voy a decir es... Eh... Lo que te voy a decir es... Lo que te voy a decir es que habías viste lo que hiciste un poco recién Pero... Antes de que se active la barrera En plan... Te alejás a un sitio donde no haya bichos Mirás a ese bicho Lo atrapás Y lo matás rápido Antes de que venga el elite Si Y debías matarlo negativamente rápido Porque vos sos una máquina de matar elites Yes Ok... Hay bicho buros esto Me te mandan a volar alguna Cuidado Me ayudas acá? Eh... Si me sigue mandando para arriba, me mataban ahí. Ya está. Este es un martillo ahí, ¿no? No, si es que... Si yo me tiraba para arriba, yo lo tiraba para arriba ahí. Y subimos luego, subimos luego. Como mínimo, ¿no? Habría una esmeralda, ¿no? En base. Si. Ok. Todavía este hubiésemos tres. Si, gracias. Vamos a hacer unas alas largas, ¿no? Pero esta de... Esto puede ser a muerte. Ok. Estoy en problema yo. Estoy... Ok, 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 ok. ¿Qué pasa? Ok, bien. Ok, uff, ok, ok, ok. Ok, se cayó abajo. ¿Estás abriendo o qué? Me cago en todo. Tu poder drop se acaba de abundar. O sea, no sé si viste lo que me hicieron a mí, pero me pego el bicho este de... El Phantom. El Phantom, me te pego ahí en medio, y en lo que yo escapaba me pego de un esqueleto y me tiró en medio del puente hasta tuyo. ¡No! Esto, esto, encima los odio, porque cuando los tirás ahí te ponen siglos como crack también, pero... Es muy insoportable. Claro, tenés que dejar los ahí un dato hasta que se muera. O sea, no hay mucho más que podamos usar. Ok, esto me gusta, Manalist 3. Para mí no. Todo esto acá está el ataque contrario al tu gacha, que en lugar de vos atraer a los bichos, te vas a los bichos. No sé si es muy buenísimo. No, no, a él no me gustó nada ese poder cuando lo vi. Adiós al bicho. Se volvió el concho. ¿Se volvió? Sí. Si. 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 Ese ocho no debería haber cegado, pero bueno. El gilio está diciendo que el aras no se va a conectar, tampoco doy porque ahora se formó. Y si, si no puedo jugar a hacer. No, esa elea no se va a hacer nunca. El puente no se va a hacer nunca. Pero esto, la vez anterior creo que no me pegaron tantos. Me están destruyendo, me están pegando por todos lados. Estás como yo la enana. Y encima me están dejando siempre como en una situación un poco problemática. Me dejan siempre como en un sitio. No me dejan en un lugar tranquilito. No, no. Me dejan en el sitio más peligroso que se le puede ocurrir. Y si me matan, cumplió su trabajo. Creo que sacando el de la lava, cada vez que me trepieron vi un creeperético alante mío. Ah. A ver, que tampoco es tan difícil. Básicamente un creeperético alante de todo lado. Cada dos bloques, pero... Ya me podía ir dejando en un lugar que ya conquistamos abajo. Con gachetitas o unas mesitas. En lugar de mandarme todo, siempre lugares inesperables. Los creepers son peligrosísimos. Ok. No espero que explote. Pero bueno, estoy relativamente lejos. Nunca voy a poder muerto siempre, nunca sabes cuando morís. Con los creepers es en plan... Ok, estoy suficientemente lejos para no mo... Respañar. Y ya pasa corto. Claro. O sea... Sinceramente. Independientemente si vos crees que creeper estás lejos o no? Podría bloque en medio. Siempre que puedas, ¿no? Si. Porque easy. Y además hubo unas cuantas veces, ¿no? Que... Te pasó el easy. Si. Y te mató. Si. Lamentablemente si. Lamentablemente si. Bueno... Ya está ahí lejos. Ya está ahí lejos acá. Aquí... Y... ¡Gracias! 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 ¿Tú ves todavía algo en toda esta zona? No sé, pero acá arriba hay una... Bueno, estaba lloviendo, yo qué sé Bueno, pensaba que hay algo, pero no No, no era nada Yo digo, en toda esta zona... De las afueras, de las afueras Un cofre Ok, ahí, ahí Pero van a salir este host ¡Aaaaaaah! Yo sinceramente me parece que... El simulacro me... Me cago en todos los espeletos... Me voy al infinito y más allá... ¡Ya está! ¡Sigan pegándome! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Dale! No pasa nada ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el simulacro? Es que el simulacro me parece más difícil que el otro Uy, cuidado con ese bicho No... Se me mató, p*** me... No puedo ayudarte No tengo ni..." No tengo ni..." que viste que bicho es encima es una flechas no podía disparar no podía para suerte como tiene un punto no hice nada no sé qué hice pero yo no voy a sudarte es lo más frustrante no podía porque me bloqueaba el jefe porque los jefes los hay los que no te dejan pearle con efectos especiales tiene un campo de fuerza a lo suyo eso me tiene que aparecer un creeper eléctrico con trasmidio siempre me lo pago atrás y 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 me lo pago atrás me lo pago atrás bueno la cosa es esa te estaba intentando disparar para sacar los creepers pero me lo bloqueaba el otro bicho o sea no podía hacer nada para sudarte estaba disparando desesperadamente para sudarte ahí pero no podía porque no quería decirte que yo pensé que la verdad se iba allí recién cuando mata al bicho No, no, aun cuando el bicho muere, la balera sigue un dato, es más, no es que siga un dato, tiene un tiempo y el tiempo que se completa, sea como sea Si, ese tiempo recibe fuerte Pagaron por esa balera, la balera se va a quedar ahí el tiempo que le pagaron, ni más ni menos Ok, nos vamos a hacer Si, el círculo de la muerte, ¿no? Si ¿Entonces? No es la mejor idea poderme hacer... Sobre todo porque nos sigan dos bichos, chicas, ¿no? Bonitazo Si ¿Dónde está ahí? ¿El creeper lo mataste? Eh... No lo maté, per se O sea... Oh ya, una mía, mira acá atrás, mira acá atrás Mira ¿Lo viste? No, no entendí, ¿qué hiciste? He dicho que el creeper que tiene al frente ¿Pero que lo transformas en zombie? Ah, sí Tengo un arco que gastó 10 mana y transformó a todos los no élites en zombies normales A cambio... Sí, el solismo, ¿no? Me parece gracioso Y además es un insta-kill, básicamente ¿Aca hay más suena o es esto? Lo malo es que... Esto es un arco secreto ¿Pero es eso? ¿No? ¿Pero es eso? O sea, para... Te muestro acá ¿Dónde está? Ah, está bien El cofre... Este, como dijiste... Ah, yo lo agregaste Ok El cofre vacío Si, si O sea... Ya es un zombie Arriba se estaría, perfecto No, para ¿Cómo es que arriba ya está? No, no, para Falta, falta, falta Perfecto, perfectón No, no, que arriba está el final Abajo es esta Ah O sea, manqueamos Que bueno Vale, el tema es que yo la última vez fui abajo No le floté Entonces dije Voy para arriba No le floté No le floté No le floté Chau No le floté No le floté Vale, no, no le floté Hasta fuego también Un zombie oro eh Jajajaja A ver En donde te asumo invocar un zombie en el Y vas a ver la modura que nos va a dar Jajajajajaja Uy gracias Voy a atirarte a pegar La zona en la que viene Me cago estaba...moniendo Sa, la zona que viene ahora creo que... Si, era la que yo creo que es la odiaba, espera que vos te metés por paredes de mágicas, todo así si, el labranito es visible la odia a tu esto no tengo carbón si, pero es que es un problema vos jugabas de durabilidad bien, aguanto por ahora lo digo porque si necesitas repagarte algo a ver, es el momento mientras tenga niveles aguanto pero ahora que decís eso, y bueno, cojita yo reparé cosas que tenía por la mitad porque si me hace uno que ahora venimos atrás entras hay a veces que ya te meten en combate todo esto si querés a carbón agarrar un poco del mío hacerte un destaco los últimos jugamos ok, yo ya estoy parecido de acá ehh, querés ir para abajo o cómo se va? ya que estamos arriba, porque estamos arriba y después vayamos abajo vale o teníamos el tp y todo si vamos para abajo, vamos a tener que tirar un tp abajo después posiblemente si si imbécil vale, igualmente yo tengo que cobrar un segundo voy a dejar cosas en mi shurker porque no si que no se no no No, que acaban de matar un tipo de barrera en medio del puente. Un poco valiente de más supongo que estuviste, pero bueno. ¡Ah, caro! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué pasó? ¿Este al esqueleto del creeper? Bueno. Ok. ¿Este al esqueleto tiene punch? Bueno. Agarré y había dos creepers. Le tiro a poseo para congelarlo. El esqueleto lo salva el creeper de eso, me lo empuja hacia mí y me explota en la cara. Ok. ¿Se ha caído para todo? Sí. No empieza ese puente. No. 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 No.